Firmes en la fe, colmados de alegría Tratando lo mejor, poniendo el corazón Abriendo bien los ojos, teniendo nuestras manos Queremos ser signos de amor Es nuestra visión, los jóvenes esperan Cuanto por hacer, hay tanto que soñar Mirando hacia el futuro, tomar un mazarelo Es tiempo para celebrar 150 aniversario 150 aniversario Caminando con María, siempre insieme Dando vida y conseñando en nuestro cuor 150 aniversario 150 aniversario Caminando con María, vamos juntos Tanto vida y entregando el corazón ¡Ven de Joan! ¡Ven de Joan! ¡Ven de Joan! En la fe, ven de la fe, les jeunes attend Tanta fe, no hubo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!